Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Para su casa porque la quería ver, a su novia que decía que no se sentía bien Y lo recibió su madre y él por la hija le preguntó, con cara de sorprendido lo mismo a mí le preguntó Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba, cuando te dice te quiero, cuando te dice te amo Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba, cuando te dice te quiero, cuando te dice te amo Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Cuando te dices te quiero, cuando te dices te amo Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Cuando te dices te quiero, cuando te dices te extraño Y cuando llego al baile no lo podía creer Su novia era toda fiesta cuando bailaba con él Lo vio y siguió bailando, ni un pelito se le movió Sabiendo que está jugando le dio un beso y se va de trago Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Cuando te dices te quiero, cuando te dices te amo Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Cuando te dices te quiero, cuando te dices te amo Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Cuando te dices te quiero, cuando te dices te amo Ay caramba, caramba, ten cuidado caramba Cuando te dices te quiero, cuando te dices te amo ¡Gracias!